Hola amigos de YouTube, les habla Kevstrak y sean bienvenidos a la segunda misión de la campaña de Halo Reach en Legendario y en Speedrun. No es cierto, no es cierto que Kevstrak no se encuentra con nosotros el día de hoy, pero si quieren verlo en futuros videos, dejen su comentario acá abajo porque en algún momento podría llegar a pasar. Chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Extreme Breaker 1 y esta vez nos encontramos en un nuevo video de Halo para el canal. Esta vez, amigos míos, nos encontramos en la segunda misión de la campaña de Halo Reach llamada Base Sword de la Oni. Misión que, al igual que en el video anterior, estamos pasando en Speedrun en esta serie que acabamos de iniciar hace algunos días. Así que, amigos míos, acompáñenme a ver este video para poder pasar esta misión en menos de 10 minutos. Incluso si te vuelves un profesional en esto, puedes pasarla incluso en 6, quizás menos, quizás más. Bueno, ya depende de ustedes. Así que, amigos, comenzamos la misión en este pequeño campo de batalla donde tenemos que matar a los enemigos para acceder al siguiente área, como en cualquier otro Halo. Entonces, vamos a tratar de matarlos lo más pronto posible. Yo aquí me quería ver cool, me quería ver como un chavo en onda. Entonces dije, voy a usar el Sniper para apantallar a la gente, pero soy un completo manco. Entonces, me tomó bastante tiempo aquí. Sí me pude haber ahorrado incluso creo que un minuto. Entonces, sí, la verdad, sí me tardé bastante, ¿ok? Así que vamos a agarrar, procuraremos en esa parte agarrar una pistola de plasma y con un DMR creo que es más que suficiente. Una vez teniendo acceso al siguiente área, vamos a agarrar el localizador de blancos y vamos a caminar por esta parte, dirigiéndonos a esta pequeña colina en donde vamos a agarrar un Rocket. El Rocket no lo vayan a utilizar porque nos va a servir para una próxima área a la que tenemos que acceder, que es cuando vamos a, de hecho, incluso está en la parte de atrás, que nos van a aparecer unos Hunters. Pero eso viene más adelante, ¿ok? Aquí vamos a robar un Ghost, a veces te lo da un Elite, a veces te lo da un Grunt, eso no importa. Lo que va a importar aquí es apuntar a esta área, no tan en la esquina como yo cometí el error aquí, pero también puede funcionar. El objetivo aquí es matar a la mayor cantidad de enemigos posibles, ya que tenemos que ir a esta parte, brincar aquí y activar un botón. Una vez activado este botón, fuga la Tortuga, como dice Electrocheto, nos vamos de aquí en Berguiza y vamos a tratar de llegar al siguiente área con el menor daño posible, ya que aquí los Ghosts hacen mucho, pero mucho daño. Recordemos que estamos en Legendaria. Una vez aquí, el Ghost este nos va a seguir y cuando esté de este lado, incluso casi tocándonos el culo, vamos a salir corriendo de aquí, ya que como les digo, hacen mucho, pero mucho daño. Así que tengan demasiado cuidado en esta parte. Una vez aquí, lo que tenemos que hacer es activar un botón que está en esta parte. No es necesario entrar a la casa porque podemos hacerlo desde afuera y nos ahorraremos un poco de tiempo que en esta parte nos sirve demasiado, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es llegar a esta casa y como les dije hace un par de segundos, pues vamos a tener que agarrar otro Rocket que nos va a servir para el futuro cuando lleguemos al área de los Hunters. Una vez agarrado el Rocket, lo que vamos a hacer aquí es el tiempo perdido que pudimos haber hecho con las escaleras. Vamos a activar el botón desde esta parte, colocando muy bien esta caja para solamente brincar y activarlo. Así de sencillo, amigos. Pongan la posición, pongan pausa en esta parte del video para que sepan bien exactamente dónde colocar la caja, ya que en esta parte tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser muy rápidos porque si no, nos pueden desactivar el Ghost cuando vayamos corriendo. Nos pueden matar y hacen mucho, mucho daño. Les recuerdo, estamos en Legendario. Una vez aquí lo que vamos a hacer es simplemente activar el botón, esperar a que se abra la puerta y tratando de esquivar los disparos del Great, vamos a estar dando vueltas en esta área. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar por última vez el localizador de blancos justo en esta área. Aquí creo que hay exactamente 10 enemigos, por lo cual una lluvia de muertos siempre te debe de aparecer. Si no te aparece la lluvia de muertos es que sobró alguno. Por ejemplo, aquí me sobró un Elite y ya los enemigos no hay rastros de ellos, simplemente están sus cadáveres todos feitos, pero no hay ninguno vivo. Aquí es donde yo les mencionaba que van a estar los Hunters. En esta parte trataremos de dar todos los tiros, porque si dan todos los tiros y no fallan como yo en esa ocasión, claramente van a matar a los enemigos muy pero muy rápido. Si son mancos y no saben apuntar como yo, pues bueno, les tomará un poco más de tiempo. Por aquí hay varias granadas, por aquí está incluso una escopeta, entonces no se les puede dificultar demasiado. Lo siguiente que vamos a hacer es obviamente acceder a esta parte, activar el botón. No es necesario agarrar el aguijoneador como yo hice en esa ocasión, simplemente quería verme chido, pero no sirve para absolutamente nada. Una vez entrando aquí hay unos cuantos Grunts a la derecha, los vamos a matar muy rápido para poder agarrar su pistola de plasma. Y aquí a la izquierda va a estar un Elite, el cual vamos a matar porque su arma es lo que vamos a necesitar en esta ocasión. Saliendo de esta área vamos a dirigirnos aquí a donde está nuestro compañero Jun y utilizando el Lanza Huevos Elite vamos a brincar por esta parte haciendo unos cuantos saltos espectaculares. Vamos a dirigirnos hacia esta área donde en el multijugador aparece el Lanza Granadas, otra vez aparece el Lanza Huevos. En fin, brincamos por acá y claramente ustedes tienen que lograr el salto. Es un poco complicado al inicio si no tienes mucha práctica en esto, pero yo estoy seguro que te va a salir porque bueno, está bastante sencillo. Solamente no sean tan mancos como yo porque bueno, yo sí me he tomado bastante tiempo en... me tomé unos cuantos segundos en realizar eso, ok. Aquí va a haber una caja a la derecha y cuando venga ese Phantom va a desplegar a dos Elites. Ustedes lo que van a hacer es disparar esa caja y van a terminar matando a estos enemigos. Lo único que queda por hacer aquí es... bueno, ese básicamente era el último consejo de esta parte. Lo único que queda es desde acá atrás o si te sientes Rambo, pues vete más hacia el frente. Trata de matar o más bien tienes que matar a las Banshees para poder completar la misión. Así que sí, eso es bastante sencillo. Es lo último que se tiene que hacer. Aquí ya no puede haber ningún tipo de consejo, no hay nada que se pueda hacer. Simplemente utilizando el Rocket destruyes la Banshee, destruyes el Phantom y la misión estará 100% hecha. Y nosotros, amigos míos, nos estaremos viendo en el siguiente video en Anochecer. La misión más, pero más fácil de la campaña de Halo Reach. Yo soy Xtremebrickern, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo Se Me Cuidan. Dejen su like, suscríbanse y comenten qué les pareció este pequeño tutorial para pasar la campaña en Speedrun. Se Me Cuidan y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Equipo Noble, los Lost Walk van en camino, listos para atacar. Defensa Orbital está a la espera para disparar. Se Me Cuidan y nos vemos en el próximo Se Me Cuidan.